¡Hola amigos! Hoy vamos a abrir The Lectables. Son heladitos personificados con los personajes de Disney y son coleccionables. Esta es la temporada 1, la colección 1. Nos puede tocar Minnie, nos puede tocar Blancanieves, nos puede tocar Cenicienta, Dumbo, Mickey, Tiger, Bella, Tinkerbell, nos puede tocar Pooh, nos puede tocar Aurora, el personaje de Alicia en el País de las Maravillas y Igor el Burrito. Vamos a abrirlo a ver cuál es. Yo quiero que me toque el de alguna princesa. A ver, a ver. Acá tenemos el folletito. Con todas las distintas posibilidades. Hay un montón para coleccionar de los distintos personajes. Un montón. Porque todos son combinables. Nos toca una base, un scoop, que sería como el primer relleno, el frosting y el topper, que sería como la decoración final. Así que hay un montón. Vamos a ver cuál nos tocó. Y nos tocó esta coronita, que es de Bella. Nos tocó con esta coronita de Bella, este ladito de Bella, que tiene este Frost rosa. Con este topping, con este Frost, este glaseado y este vasito. No, no es de Bella, es de Aurora. Y acá dice que es la coronita de Aurora. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Vamos a tacharlo acá. Vamos a tacharlo acá. A ver si lo encuentro. Este, este nos tocó. El número 10. Vamos a ponerle la crucecita acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner esto acá. Y vamos a abrir otro. A ver cuál nos toca ahora. Estoy contenta que ya me tocó una princesa. A ver qué nos toca ahora. Si nos toca otra princesa. Si nos toca un personaje de Pooh. A ver, a ver. Este me encanta porque viene con copón. Con copón. ¡Ay, miren qué lindo! Este es el de Bella. Este es el heladito de Bella. Tiene este topping. Que es la florcita de Bella. Tiene este Frost. Que es tipo un glaseado, como si fuese una crema. Y tiene este... Oye, acá. Esta capita de heladito. Y viene todo en este copón. Entonces, lo puedo volver a poner. Y lo puedo armar entero como el de Bella. Es como una copa helada. Muy linda. Y la pongo acá. Voy a abrir uno más. Vamos a ver qué nos tocó ahora. Si seguimos con princesas o nos vienen otros. Acá el folletito. Y nos tocó... Nos tocó otro copón. Pero este es el de Tiger. ¡Ay, me encanta! Miren qué lindo que es. Nos vino con este topping. Que es como una mariposita. Nos vino con este Frost. Que es como de crema con salsa de naranja. Nos vino con este Scoop. Que es como una bocha de helado de naranja con chocolate. Y este copón con voladitos. Muy lindo. Vamos a volverlo a poner. Y voy a marcar en el folleto estos dos que me vinieron ahora también. Voy a jugar a intercambiarlos y sumé los que yo tenía de antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!